Damas y caballeros, el día de hoy empezamos una nueva serie de videos para todos ustedes sobre todo enfocado para personas que apenas van iniciando en este mundo de la PC de todos los consejos que te voy a dar con respecto a cada uno de los componentes de tu PC desde qué diferencias hay, cómo instalarlos, algunos consejos para estarlos cuidando porque hay muchos de ustedes que tienen esas dudas en este gigantesco mundo de la PC Master Race así que vamos a empezar el día de hoy con el procesador vamos a ver las diferencias entre un procesador AMD, un procesador Intel, cómo se instala y demás pero antes de empezar vamos a hacer una recomendación que esta recomendación va a ser siempre que nosotros iniciemos estos videos y que cada vez que estemos tocando nuestros equipos yo siempre te voy a recomendar que te pongas una pulsera antiestática ¿cómo se hace una pulsera antiestática? bueno, puedes hacerla de dos formas número uno, buscando en el link que está en la descripción para buscar la pulsera antiestática o hacerla tú mismo, cómo haces tú una pulsera antiestática con un pedazo de cable, dos extremos, uno en el cual te lo vas a enrollar en tu muñeca o en tu tobillo si tú quieres hay que tener cuidado porque hay veces que quedan filamentos de metal volando por ahí y te podrías picar mucho cuidado, por eso prefiero que si tienes la posibilidad que compres una pulsera antiestática el otro extremo lo estarías colocando en un lugar donde haya metal en este caso lo que más tengo cercano a metal completo es el gabinete así que lo voy a afianzar directamente a mi gabinete y listo, así de esa manera yo ya no le transmito electricidad estática a mis componentes pudiéndolos quemar prefiero ser precavido en lugar de decirte que arriesgues tu inversión como cualquier otra persona que te podría decir allá afuera en cualquier otro lugar hay mucha gente que nos considera locos pero yo prefiero que cuides tu inversión otra regla de este canal es que todo lo que sea de color dorado no se debe de tocar con las manos como por ejemplo tú podrás ver que en la parte de abajo del procesador tenemos unas pequeñas terminales de color dorado esas terminales de color dorado si nosotros las tocamos con nuestras manos podemos transmitir o transferir la grasa de nuestros dedos y hacer que ese material tenga una posible interferencia con su estructura vamos, digámoslo así los ácidos grasos de nuestras manos podrían corroer o tener algún efecto negativo en estas partes así que si lo ves de color dorado jamás lo toques directamente con las manos así que antes de empezar también hay que lavarse bien las manitas las cajas independientemente del fabricante son muy similares entre sí tienen adentro un instructivo una estructura de cartón que contiene sobre todo si son de gama media o gama de entrada esos procesadores van a tener un disipador que le llamamos disipador de stock tenemos la caja el propio procesador como también puedes ver aquí y el disipador de stock el disipador de stock siempre recomendamos que no lo utilices por mucho tiempo porque el disipador de stock está hecho para básicamente comprobar que tu procesador está funcional te da el tiempo suficiente para que tú vayas y compres otro más adecuado ya sea en friamento por aire o en friamento líquido y que tu procesador siempre esté en adecuadas temperaturas estas cosas si bien a mucha gente le sirven la recomendación es que siempre tengas algo de calidad para que también aumentes el tiempo de vida de tus componentes así que un disipador de stock quizás no sea una buena idea dejarlo ahí mucho tiempo es para ahorrar que te dé tiempo de ahorrar un poquito y tú compres algo que sea de mejor calidad como tú podrás observar tenemos un pequeño blister en los procesadores hay que tener cuidado por lo regular tienen una esquina que los identifica para que tú puedas estarlos abriendo adecuadamente como estás viendo en el acercamiento que tú lo abras adecuadamente mantén un perfil tranquilo no lo quieras abrir de golpe no lo quieras abrir muy fuertemente no seas impaciente esto requiere un poquito de tiempo extra de tu día y tener una superficie plana que no tengas nada de tela no debes de estar en la cama debes de estar en una superficie plana porque hay veces que estos blisters cuando nosotros los abrimos muy rápidamente el procesador puede salir volando y lo que no queremos es que esa inversión tuya la estés perdiendo así que tranquilidad cubrimos con una mano desarrollamos un pequeño movimiento en toda la periferia del blister para liberarlo y listo tenemos nuestro procesador expuesto esto es para ambas marcas Intel o AMD así que no te preocupes pero cuando tú saques el procesador vas a ver diferencias físicas que son obvias para los que tenemos tiempo aquí pero vas a poder observar que en AMD tenemos unas estructuras en forma de pines que están en toda la base de este procesador esto quiere decir que tenemos que tener sumo cuidado con no tocar es punto número uno y no doblar esas estructuras que bueno van a tener que adecuarse hacia un socket hay que tener un poquito más de cuidado en AMD precisamente porque cualquier minigolpe podemos estar lesionando esas estructuras en Intel no hay tanto problema pero ya está la diferencia física en sus pantallas ya la tienen ahí y hay que ubicar precisamente la dirección nuestros procesadores en una esquina exterior tenemos una indicación de una flecha que puede ser una flecha dorada o puede ser una flecha en forma de triángulo en una esquina esa esquina es primordial que tú la estés ubicando porque en el socket donde vamos a colocar tu procesador también tenemos un identificador de una forma triangular quiere decir que hay que alinear en la misma dirección esos dos triángulos y nada más colocar el procesador directamente en esa misma dirección los sockets o los lugares donde vamos a colocar nuestros procesadores son sumamente diferentes entre AMD e Intel en Intel tenemos una estructura de plástico por lo regular en todas las motherboards que está cubriendo el socket y que no debes de retirar tú notarás que hay una pequeña palanca que está en un costado cosa que hay que presionar hacia abajo y hacia un lado para que esta palanca se pueda abrir y se exhibe el socket tú podrás ver que también hay múltiples ganchos pequeñitos que harán contacto con la superficie inferior de tu procesador y hay que tener cuidado de no tocarlas en lo absoluto cualquier pelusa cualquier pedazo mini pedazo de tela que hay ahí puede arruinar ese tipo de situaciones así que hay que tener muchísimo cuidado y tú vas a colocar tu procesador como te dije en el mismo orientación con la flecha triangular y lo vas a dejar caer suavemente al momento que lo dejes caer suavemente vas a agarrar con tu dedito y vas a hacer vas a frotarlo lateralmente o en forma circular para ver que haya quedado asentado adecuadamente vas a bajar la tapa que contiene esa pequeña protección de plástico vas a encajarlo directamente en el tornillo que está ahí y vas a bajar otra vez esa pequeña palanca para que tú asegures ese retenedor y en ese momento la pieza de plástico saldrá volando es una protección precisamente para que tú no estés doblando esos pines vamos a en el caso de AMD en el caso de AMD ya que hayas identificado la orientación de tu triángulo vas a poder observar que también tenemos una pequeña palanca y esa palanca cuando tú la estás elevando que también es hacia abajo y hacia un lado cuando tú la estás elevando hay dos pequeñas placas que se alinean o que se cubren sale entonces cuando la palanca está hacia arriba los orificios por completo están alineados y quiere decir que ya es hora de ingresar tu procesador por lo regular en AMD no tenemos ninguna cobertura en este socket así que no te preocupes si no ves una pieza plástica en este aspecto tú vas a con mucho cuidado vas a agarrar y vas a alinear tu procesador en el mismo sentido de la flecha triangular y vas a intentar no dañar esos pines al momento de estarlo colocando tiene que entrar suavemente tiene que caer gracilmente ya que haya caído en su lugar vas a volver a hacer el mismo movimiento que hicimos con Intel que es una acción circular con tu dedo para ver que ya esté bien bien asentado en su lugar y vas a proceder a bajar la palanca listo en ese momento tanto en AMD como en Intel ya están instalados los procesadores de manera adecuada ojo ahí no te preocupes si las letras a veces no están alineadas con tu motherboard porque mucha gente piensa que las palabras o la marca deben de estar legibles como nosotros estaríamos poniendo esta caja aquí como Core i7 hay veces que quedan lateralmente en algunos fabricantes y sobre todo con AMD así que no te preocupes de eso preocúpate porque la alineación y la orientación de esa flecha sea la adecuada muy bien aquí recordarás que estamos en un apartado eléctrico y este es el consejo antes de instalar un disipador que va a ser otro episodio por completamente por separado pero ten cuidado porque esta es electrónica no requieres hacer ninguna tensión muy fuerte al momento de estar atornillando porque puedes fragmentar los materiales que están ahí y las pistas que van entre capas de tu tarjeta madre así que vamos a tener esos cuidados más adelante y otro problema es que si tú aprietas mucho el disipador tú ejerces una presión muy fuerte entre la placa retenedora y el propio disipador y el procesador puedes ocasionar que se hayan dobleces también y que las pistas se corten hay veces que una presión excesiva en un disipador puede provocar cortos circuitos literalmente y tener errores en tu sistema así que ese es otro apartado que hay que tener mucho cuidado y también si tú llegas a instalar tu disipador con mucha fuerza puedes arruinar sobre todo en Intel puedes arruinar los pequeños postecitos en forma de ganchitos que te mostramos y puedes doblarlos o puedes hacer algo que nos arruine esa tarjeta madre así que hay que tener muchísimo cuidado ya veremos los cuidados cuando tengamos ahí una tarjeta madre cuando estemos haciéndolo de la tarjeta madre cuando estemos haciéndolo del disipador pero esas recomendaciones es para que tú cuides con todo tu inversión que tú tanto tiempo tanto dinero te ha costado cuál será la pieza que debamos de analizar más adelante déjenoslo ahí en los comentarios y díganos qué otros consejos le agregarían a nuestros novatos que cada vez se van sumando más a este mundo de la Master Race sin más por el momento se despide de ustedes Gaby detrás de cámara y el señor Puyo aquí en frente esperando que cuides mucho tu inversión y díganos qué es la pieza que quisieran ver más adelante nos vemos a la que sigue bye bye chau chau